Gloria a Dios Muy buenos días, amados hermanos, que el Señor le bendiga ricamente en esta mañana Para mí un privilegio y un honor volver a tener la oportunidad de compartir la palabra de Dios en esta mañana Y yo no tengo la menor duda de que en esa selección o en ese repertorio de canciones que hemos cantado Pues Dios ha puesto su mano, porque si consideramos estas canciones y la letra Yo creo que son un motivo bastante grande Podemos escuchar, Cristo es un común cantar Y también pudimos cantar la gloria de la cruz Y ahora cantamos Jehová Yirés, Jehová quien nos provee Entonces, si escuchamos la letra de estas canciones Podemos llegar a la conclusión de que realmente tenemos bastante motivo para estar motivados Y todavía no ha comenzado la exposición No lo voy a dejar con la duda En el asunto del microfonito, un inconveniente de último minuto Pero este micrófono tiene buena fidelidad Así que yo creo que podemos también dar gloria a Dios con él En esta mañana estaremos viendo el tema Jóvenes Motivados Es una serie que ya tiene seis exposiciones Y en esta mañana estaremos trabajando este tema La semana pasada nuestro hermano Carlos nos estuvo motivando O nos estuvo compartiendo en la exposición Jóvenes Alegres Y él presentaba cómo pueden haber diferentes motivos que pueden robarnos el gozo Y cómo debemos evitarlos Y de la misma manera él presentaba cómo en las escrituras Pues hay un sinnúmero de razones Comenzando con eso que cantamos ahora mismo De que el Señor pues nos ha salvado por su gracia Entonces qué mayor motivo que este para nosotros vivir una vida alegres Y de la misma manera pues en las escrituras Tenemos un sinnúmero de motivos para nosotros vivir vidas con buen ánimo Y vidas motivadas Y hasta este punto ya nosotros hemos visto jóvenes vencedores Jóvenes fuertes, jóvenes valientes Jóvenes victoriosos y jóvenes alegres En este momento le pido que me acompañen a orar Para que podamos dar inicio a esta exposición Oremos Gracias Señor por este día Gracias por este momento tan glorioso Que hemos podido tener en tu presencia Donde hemos cantado a ti Porque tú lo mereces Señor Gracias por cada letra Por cada persona también que se da cita en este lugar Padre te pedimos que seas con nosotros en el resto de esta mañana Y que podamos seguir gozándonos en tu presencia En el nombre de Jesús Amén Pues antes de continuar Quisiera saludar a esas personas que nos visitan por primera vez Vi que habían algunas manos levantadas Y quisiera extender nuevamente un saludo Y dejarles saber que nuestro propósito en esta iglesia Pues extenderle un afectuoso saludo O sea, extenderle nuestros afectos Y que también puedan ser edificados en la palabra del Señor Para nosotros es un gozo que puedan estar con nosotros Y esperamos que el Señor pueda visitar sus vidas en esta mañana De igual manera queremos saludar a las personas que nos siguen a través de las redes sociales Que nos escuchan Queremos pedir al Señor que el mensaje pueda también ser de edificación para ustedes Y darles la gracia por por lo menos interesarse y acercarse a escuchar la palabra de Dios En esta mañana tenemos como propósito tres puntos Primeramente, entender el significado, la importancia y la trascendencia de la motivación Repito, entender el significado, la importancia y la trascendencia de la motivación En los jóvenes y por qué no, y en todos los hombres En segundo lugar, que podamos buscar y encontrar una motivación adecuada Para vivir vidas con contentamiento, con gozo y que agraden al Señor El tercer punto que estaremos viendo, o el tercer propósito Tiene que ver con ser motivados por las promesas de Dios que están en las escrituras Y a manera de introducción estaremos viendo un pequeño pasaje Que podemos encontrar en el libro de Job Nosotros sabemos que el libro de Job pertenece a un grupo de libros Que son los libros sapienciales Y una característica que los une es que son libros que albergan mucha sabiduría Y que fueron escritos para instruir en prudencia y para dar sabiduría a los jóvenes Y este libro siempre ha llamado mi atención De hecho, el verso que más, uno de los versos que más me edifica O favorito, como llaman algunas personas Está en Job 28.28 Que dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová Y apartarse del mal, la inteligencia Pero hay algo interesante que podemos encontrar en este libro Y es que en el capítulo uno pasan muchas cosas Hay como una especie de convite El Señor Dios se presenta que está reunido junto a sus hijos Y sabemos que en esta reunión hace acto de presencia Satanás Una cosa curiosa De nuevo, otra cosa que podemos ver que llama la atención al inicio de este libro Es que de Job se habla de una manera muy peculiar Él tenía un currículum realmente interesante Porque las palabras que Dios utiliza para hablar de Job Primero él dice que es varón perfecto Apartado del mal Y dice que no había otro como él Que el testimonio más grande tenía Job delante de Dios Pero otra cosa que es impactante de ese libro Es que en el inicio se presentan algunos personajes Se habla de la riqueza, de la familia y de los hijos de Job Pero en el primer capítulo mueren casi un 70% de los personajes Parece una serie de las modernas de ahora O sea, no bien inicia el capítulo Y pasa una serie de incidentes Y dice que solamente quedaban los siervos Para poder contárselo a Job Realmente un libro que llama la atención Y sobre todo, algo que llama mi atención en este libro Es una primera pregunta Que prácticamente da lugar a todo lo que acontece en el libro Y es cuando Satanás le pregunta a Dios ¿Acaso sirve Dios a Job de Balde? ¿Qué pregunta más fuerte? Él estaba cuestionando a Dios La motivación de Job para él ser esa persona íntegra Y esa persona que tenía ese gran testimonio que él tenía Y algo que llamó mi atención Es que Satanás, para haber sido un ángel Él como que hace demasiada pregunta Nosotros vemos que desde el principio Cuando él tiene esa primera interacción que aparece en el Génesis Él dice con que Dios os ha dicho Siempre está como curioseando Pero realmente incitando Es una herramienta que él utiliza Para hacer tropezar a las personas Pero en el caso de Dios no fue así Porque Dios mismo dice en el libro de Job Que él se dejó incitar por Satanás O sea, él lo utilizó No dejaba de estar dentro del control de Dios Esa pregunta O sea, no fue como que Dios cayó en el gancho Para hacerle mal a Job Dios tenía un propósito mayor Y aunque el libro de Job Se centra en la soberanía de Dios Se puede ver esto en los diálogos Que pasan prácticamente al final Donde Dios mismo cuestiona a Job Y lo confronta Y le dice que al final Él no tenía prácticamente No tiene, por decirlo así Esa capacidad de cuestionar los procederes de Dios Porque él no estaba ahí Cuando Dios fundó todas las cosas Pero sí podemos ver Que este libro toca ese aspecto tan importante De la motivación Porque por esa pregunta Y cómo se desarrolla todo el texto Y esto que el enemigo le preguntaba a Dios Era una media verdad Porque realmente Aunque Dios No servía a Dios Por esos bienes que Dios le daba Job no servía a Dios Por esa familia que él tenía Por sus posiciones Él no le servía simple y llanamente Por el honor o esa fama que él tenía Porque eso lo podemos saber Porque aún Cuando él perdió todo Él no dejó de bendicar a Dios Él no dejó de bendecir a Dios Entonces Eso nos dice a nosotros Que eso no era la motivación de Job Pero aún así No podemos tampoco decir Que esas bendiciones Que el Señor le había dado No eran parte de la motivación de Job Nosotros podemos ver eso Porque Job se ocupaba de su familia El texto presenta Que él presentaba sacrificios a Dios Por si acaso sus hijos Hubieran pecado O sea que A Job le importaba su familia Le importaba sus hijos Y él se ocupaba en ellos O sea que Él era motivado por su familia Y por los bienes que poseía Pero Él también sabía Que el favor de Dios Estaba ligado a la integridad Y al mantenerse junto a su familia En la santidad Y este asunto La motivación de Job Era tan importante Que el Señor se permitió O sea le permitió al enemigo Que lo incitara Para quitarle todo a Job Pero hay un versículo clave En todo esto Y es que En Job 1.22 dice Que en todo esto No pecó Job Ni atribuyó a Dios Despropósito alguno O sea Él no falló su prueba Él perdió Todas las cosas que tenía Pero no perdió Su motivación De agradar a Dios Entonces En esta mañana Estaremos viendo Cinco puntos Y al final Veremos alguna aplicación Algunas conclusiones En torno a la motivación Primero estaremos viendo El significado De la motivación Que es eso O sea Con que se come eso Veremos la importancia De la motivación Veremos como se presenta La motivación En las escrituras Estaremos también viendo Algunos aspectos Concedientes a la desmotivación Y finalmente Estaremos viendo Como Debemos motivarnos A nosotros mismos Como debemos Dejarnos motivar De otros Y también como debemos Motivar a otras Las personas La motivación Se define Como el motivo O la razón Que provoca La realización O la omisión De una acción Se trata De un componente Psicológico Que orienta Mantiene Influencia O determina La conducta De una persona Se forma Con la palabra Latina motivus Que tiene que ver Con movimiento Y el sufijo Acción O efecto O sea Lo que mueve La acción Y la motivación Puede ser vista De diferentes tipos De ópticas Por ejemplo Dependiendo de su origen O donde se origina Por así decirlo Tenemos la motivación Intrínseca Que tiene que ver Con esa motivación Que viene desde adentro Y que esta Debería venir De una profunda Reflexión O sea Aunque no siempre Se da así Eso es lo que Debería de ser Pero también Es una motivación Que es espontánea Es la motivación Que nos mueve A hacer algo Que nos gusta Que disfrutamos O que anhelamos Y para eso Yo quisiera poner Un ejemplo Y es el tema De los jóvenes Y los deportes Es muy común Que nosotros Veamos los jóvenes Ese deseo Como nosotros También decimos Ese vicio De practicar deportes Y es mi testimonio Propio El que ha dado Una vuelta Por aquí un sábado Sabe que Es muy sencillo Que nos encuentran Nosotros los jóvenes Ahí en la cancha De hecho Nosotros tenemos Un grupo Muy curioso Por el nombre Que tiene Que se llama El tapi lluvioso Pero ustedes Ustedes dirán ¿Y por qué se llama así? Bueno Porque en múltiples ocasiones Nosotros veníamos A practicar aquí A jugar Diferentes deportes Y no importaba Aún que estuviera Cayendo una lluvia No importaba Que hubiera mal tiempo De hecho Muchas veces Nos mojamos Ahí jugando Por eso se llama El tapi lluvioso Y eso lo asocio Con la motivación Intrínseca Porque A los jóvenes Les nace eso O sea Nadie tiene que decirlo Es algo que nosotros Hacemos Y aún en medio De la adversidad Lo buscamos Porque realmente Lo disfrutamos Si lo anhelamos Pero también tenemos Lo que son Las motivaciones Extrínsecas O desde afuera Motivaciones Externas Y son las que nos mueven Por factores externos Nosotros por ejemplo Tenemos Un ejemplo Muy común Que es el trabajo O sea Yo no sé si alguien Aquí trabaja Porque se siente muy bien Siendo productivo Yo me levanto Los lunes A las 7 de la mañana Y arranco Para mi trabajo Aunque no me paguen A mí me encanta Ser una persona productiva Y ese no es el caso Realmente no Todo el que va a trabajar Realmente anda buscando sustento Anda buscando una remuneración Un crecimiento Y es lo que lo motiva Un factor externo Entonces También la motivación La podemos ver Dependiendo de su naturaleza Hay motivaciones Que son abstractas Otras son concretas O sea Materiales O espirituales Por así decirlo Aunque algunas Están mezcladas Por ejemplo El matrimonio Cuando una persona Anhela casarse Ciertamente Cuando se casa Pues recibe Por eso se habla De mi esposa Mi esposo En el caso Verdad Al contrario Y realmente Estás recibiendo algo Concretamente Y eso lo motiva Además que Nosotros sabemos De los deleites Del matrimonio Pero al mismo tiempo La persona Cuando tienen ese interés O esa motivación De casarse Están buscando Compañía Están buscando Apoyo Y un sinnúmero De cosas Que no son físicas Por eso vemos Que son abstractas O espirituales Pero de la misma manera Nosotros tenemos Cosas que son Más espirituales También Como tener Un buen testimonio O sea Usted puede estar Motivado por tener Un buen testimonio Y eso es algo Que usted no va a recibir Tangiblemente nunca Pero que realmente Lo puede mover Y algo que Realmente usted puede Percibir Cuando lo tiene De igual manera Alcanzar fama O honor O influenciar Positivamente Esa pudiera ser La motivación De una persona Y no es algo Necesariamente tangible De la misma manera La motivación Se puede expresar De forma negativa O de forma positiva O en sentido afirmativo Y sentido negativo No sé si Hemos escuchado La frase Que dice Que todo Todas las personas Todos los hombres Tienen un cielo Que ganar Y un infierno Que perder Son Prácticamente Es la misma meta Pero enfocado En un sentido afirmativo Y un sentido negativo La misma idea Que pasa Cuando usted va A tomar un examen Usted no se quiere quemar Pero al mismo tiempo Usted quiere aprobar Su materia Y otra manera De nosotros Ver la motivación En el sentido negativo Es La corrección O sea Nadie quiere recibir Una corrección Y cuando El niño O el joven Recibe una corrección Pues esto le motiva A no hacer algo De la misma manera También podemos Enfocar la motivación Dependiendo De El alcance Que esta tiene En el tiempo Por ejemplo Hay motivaciones Que son A corto plazo Por ejemplo A veces El pastor Convoca una reunión Después del culto Pero él dice Y al final Hay pizza Una motivación A corto plazo Porque usted dice Bueno Vamos a durar Media hora más Pero Eso va a llegar Ahí mismo Eso no es Luego Hay motivaciones Que son A mediano plazo Por ejemplo Los profesionales Cuando anhelan Conseguir una certificación O una promoción En el trabajo O por ejemplo Cuando un joven Quiere iniciar Una relación amorosa Pues sabe que eso Empieza a cortejar A una joven Pero eso no es Para 10 años Eso es a mediano plazo Y a un mediano Largo plazo Ya casarse De la misma manera También tenemos Motivaciones Que son a largo plazo Que tienen que ver Por ejemplo Con construir Un gran ministerio Podría ser Ayudar a otras personas Es algo que no termina También Alcanzar Un alto grado De especialización Nosotros sabemos Que por ejemplo Las personas Que se dedican A las carreras de salud La medicina Cuando se quieren Especializar Y llegar hasta doctorado Eso puede representar Hasta 10 años De su vida Cuidados y más Entonces eso son Motivaciones Que de alguna manera Se pueden ver A largo plazo Y hay un paréntesis Que yo quiero hacer aquí Para hablar un poco De un concepto Que tiene cierta Popularidad hoy en día Y realmente es muy interesante Que tiene que ver Con la gratificación Diferida Nosotros vivimos En un tiempo Ahora Donde Yo le llamé Cuando meditaba En este punto La generación Del microonda Porque es que Todo lo quiere Al minuto O sea Ahora lo que tenemos Es mucha comida rápida Muchos mensajes cortos Que no haya que hacer esfuerzo Entonces la gratificación Diferida Tiene que ver Con esa capacidad Que tiene el individuo De posponer Una recompensa presente Para alcanzar Una recompensa mayor En el futuro Y es algo que también O sea Pareciera un concepto moderno Pero es algo que también Enseña las escrituras Nosotros podemos ver En el libro De los hebreos En el capítulo 11 Cuando se está hablando De los héroes de la fe En el verso 25 Dice así Escogiendo antes Ser maltratado Con el pueblo de Dios Está hablando Específicamente De Moisés Que gozar De los placeres Temporales Del pecado O sea Él usó el concepto De la gratificación Diferida Él prefirió No gozar De placeres Temporales Del pecado Para ser parte Del pueblo de Dios Que él sabía Que tenía una bendición Mayor A un mediano Largo plazo Y es por esto Que nosotros debemos De tener Una correcta jerarquía En nuestras motivaciones Saber qué cosas Deben ocupar Un primer lugar Y qué cosas Deben ocupar Un segundo Un tercero Un cuarto Un quinto Hasta un décimo lugar Similar a lo que se tiene Cuando uno tiene Una escala de valores Y las escrituras Nosotros podemos también Encontrar ejemplos De esto Dios mismo Tiene una escala De valores O sea Cuando la persona Piensa En Dios Normalmente Se piensa En Dios Como que Dios Es amor Pero en las escrituras No dicen que Dios Es amor 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 Realmente Realmente lo que las escrituras Enseñan Es que Dios Es santo 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 La santidad Es la corona De todos los atributos De Dios Y de ella Emanan Todos los demás Entonces Es por esto Por su santidad Que Dios es justo Porque cómo puede ser Una persona santa Sin ser justo ¿Verdad? Entonces de la misma manera Esto es lo que hace Que Dios busque gloria O sea que Dios Es movido a buscar su gloria Porque es lo justo Es un asunto Que se desprende también De su propia santidad Y Nosotros podemos ver esto También En Isaías 42 Cuando el Señor dice Yo soy el Señor Ese es mi nombre Mi gloria A otro no daré Ni alabanza A imágenes talladas O sea el Señor Tiene motivaciones Tiene una jerarquía De motivaciones Y Asimismo tiene Con sus valores Entonces Volviendo a este tema De la jerarquía Si yo para alcanzar Sentirme bien ahora O conseguir algún Algo que yo anhelo A corto plazo Debo de sacrificar Por ejemplo Vivir una vida agradable A Dios Tengo que meterme en rojo Tengo que hacer una cosa Que no agrada al Señor Pues yo prefiero Diferir Ese deleite Que yo pudiera tener ahora Eso que me motiva ahora Eso que me impulsa ahora Para yo Alcanzar Esa motivación mayor Que es de vivir una vida Agradable al Señor Amén Y en esa idea Nosotros partimos De que todos los hombres Buscan de una forma U otra La felicidad Nadie Que está aquí sentado Creo yo ¿Verdad? Está buscando sentirse peor Sentirse un poco Más triste Yo entiendo que no El que viene A la iglesia El que viene A la casa del Señor Está buscando Primero conocer Más de Dios Establecer una relación Con Dios Y finalmente De alguna forma Recuperar esa paz Y esa felicidad Que solamente Dios da Y esta idea Es 100% Compatible con la fe O sea Dios No se ofende Porque usted venga aquí Buscando un beneficio propio De hecho Él invita A que las personas Se acerquen a Él Para Él bendecirles Entonces Esto es 100% Compatible con la fe Y Nosotros podemos Entender esto también Porque en las escrituras Hay un acto final En el libro de Apocalipsis Y este acto Es una fiesta Exuberante O sea hay una cena Se dice que todos los creyentes Se van a reunir Con el Señor Y estarán ahí Cantando alegremente Sunánimes Al Señor Gozándose Y Yo espero que sea el caso De todos ustedes Pero yo también Anhelo ese día En que nosotros Podamos reunirnos Con nuestro Señor Y le podamos cantar A Él En su presencia Por cierto Hablando de ese punto De comida Nosotros sabemos Que donde quiera Que hay cristianos Hay comida De por medio Saben que A Jesús La verdad que Los fariseos Eran terribles A Jesús Los criticaban Porque le decían Que él era comilón Y bebelón No sé si bebelón Que se dice Pero que él les respondió Y le decían Ustedes son bárbaros Porque Juan no comía Ni bebía Ni hacía nada Y los criticaban Entonces yo me mezclo Con la gente Le llevo el mensaje Como con ustedes Y también me critican Y con eso de la comida Y ese evento final Donde cenaremos Con el Señor Saben que el pastor Onésimo y yo Tenemos un debate Con eso Porque él dice Que eso van a hacer Un espagueti Que van a hacer al final Yo le digo a él Que no Que tienen que Hacer unos pancitos De por medio Y yo estoy pensando Que quizás Es un espagueti con pan Entonces ahí estamos En un punto medio Pero vamos a ver Pero lo importante Es que Todos nos motivemos A buscar Tener esa relación Con el Señor Para que se enteren Al final Que es lo que se va a dar Porque lo importante No es lo que se va a dar En aquel lugar Sino de que Estemos todos juntos Y que estemos con el Señor Y que hayamos alcanzado De esa salvación Entonces partiendo ya Otro punto Nosotros dijimos Que la primera motivación Del hombre Es ser feliz Ahora ¿Dónde encuentra El hombre Esa felicidad? Hay personas Que la buscan En la fama Otras personas Lo buscan En el placer O en el deleite propio O en las riquezas Tener posesiones La verdad Es que la felicidad La plenitud Y la satisfacción Completa del hombre Es estar rendido En comunión Y en servicio A Dios Luego El Señor No da ministerios No da la iglesia No da el matrimonio No da La familia Y no da hijos Y eso A su vez Pues no dará propósito Y no dará sentido A nuestra vida No hay que buscar Fuera de ahí Entonces Con eso Vamos a pasar A nuestro segundo punto Que tiene que ver Con la importancia De la motivación Y para eso Vamos a ver un pasaje En Neemías 4 Que dice así El verso 6 Y edificamos La muralla Hasta que toda la muralla Estaba unida Hasta la mitad De su altura Porque el pueblo Tuvo ánimo Para trabajar Aunque la motivación No es algo En lo que debemos Descansar absolutamente Como veremos Más adelante Si es un aspecto Muy importante En nuestra vida Por el impacto Que esta puede tener Positiva o negativamente En este pasaje Que acabamos de leer Nosotros vemos Que ellos pudieron Hacer una proeza No piensen Que eso era Un pueblo numeroso En el libro De Neemías La situación Que se da Es que Tenemos a Neemías Que él Había convocado Ese pueblo Ellos estaban En el exilio Ellos estaban Desterrados Ellos estaban Deportados A Babilonia Entonces Él Pues tuvo ese sentir Fue movido Por Dios Para reunir Ese pueblo E ir A restablecer Esa ciudad Y el lugar De adoración Y Pues ese pueblo Estaba de alguna manera Desmoralizado O sea Era una persona Que habían sido Secuestradas Prácticamente Que habían sido Tomadas Y puesta En servidumbre Por un Ejército Enemigo Y Eso fue una proeza Lo que él logró Porque realmente Tomar ese grupo De personas Y motivarla Con su testimonio Como veremos Un poco más adelante Realmente no era Algo fácil Y hablando De la motivación Y su importancia Algo que puede afectar Tanto nuestra vida No es algo Que nosotros Deberíamos Dejar al azar Nuestras motivaciones Ya sea Explícitas O implícitas Nos guían Y nos afectan Es como un plan de vida Aun el que no tiene Un plan de vida Escrito O por lo menos En su mente El que no lo tiene Aun ese tiene uno Y cual es su plan de vida El que no tiene ninguno Pues no tener Ningún plan de vida Y pues eso pudiera ser Quizás vivir Así como Chivo sin ley O Tener esa idea De que bueno Cada vez que me sobre Algo Pues yo voy a disfrutar Voy a ir a un restaurante Si me sobra un poco más Voy a un resort Y Mientras haya vida y salud Pasar la vida así Como aprovechando Esos pequeños instantes En cosas tan sencillas O tan vacías Como comerse un plato De comida Y El que hacía Se está poniendo la oportunidad De vivir por cosas Por cosas más grandes Entonces ¿Qué pasa cuando Esas motivaciones se van? Pues entonces Ya ahí Viene la depresión Viene la tristeza Porque esa persona Que Que se movía Por tener Pequeños Vamos a decir Choques De Deleites De tener Pequeñas motivaciones De alcanzar Pequeñas metas Cuando ya no la pueden conseguir Pues entonces se ven Desenfocados Porque tuvieron Como sus motivaciones Cosas muy pequeñas Muy bajitas Y que también eran Perecederas O no constantes En esta temporada Que ella concluyó Que yo creo que nosotros No celebramos lo suficiente Que se acabó la pandemia Nosotros iríamos a darle Un aplauso al señor Por eso Porque Yo siento como que eso pasó Y como que no lo celebramos Lo suficiente En esa temporada Donde estuvimos en la casa Donde las personas No podían reunirse No podían hacer Esa actividad Esos teteos Que se armaban Había mucha gente Depresiva Esa persona Que vivía En esa motivación De que Su vida era Estar en un bonche No estoy bromeando De psicólogo Muchas personas Por no tener Algo más grande En su vida Que le motivara Ahora Cuando nosotros No hacemos el ejercicio De determinar Nuestras motivaciones Es casi seguro Que estaremos Siendo motivados Por cosas inadecuadas Si tu motivación Es vivir en una chercha Eso va a terminar Afectando tu familia Dañando tu cuerpo Dañando tu bolsillo Al final El resultado No va a ser bueno Si tu motivación Es poseer Acumular bienes Primero que eso No termina Es muy probable Que siempre Hay una persona Que va a poseer Más que tu Y eso al final Va a ser Buscar en sistemas Agrietadas Tu vas a estar Acumulando cosas Que primero No las vas a disfrutar Y que tampoco Te van a satisfacer Y es el caso De muchas personas Que ya lo han conseguido Hay personas Que tienen como motivación Conocer lugares Viajar Probablemente Gastronomía Diferente En otros países Pero realmente Al final Eso no lo va a satisfacer Tampoco Y el peligro Más grande De todo esto De buscar Motivaciones No es Que las motivaciones Se vayan Es lo contrario Es que no pasemos Toda la vida Teniendo motivaciones Infundadas Teniendo como motivaciones Cosas triviales Y no pongamos Como nuestra mayor Motivación El cielo Y agradar a Dios Y vivir vidas Desagradables A él Y yo le puedo decir Yo tuve una experiencia Parecida Con el tema De la comida A mí me gusta Mucho comer Ya lo he mencionado Varias veces Nosotros íbamos mucho El pastor Luis Lizado En un picapollo Que se llamaba El picantoso Eso queda ahí En San Isidro Publicidad no pagada Y nosotros íbamos Muchísimo Ese picapollo Pero ya cuando Ya usted ha ido Un número Una cantidad Considerable de veces Puede ser la mejor Comida del mundo Y esos picapollos Son buenos Pero ya no es igual O sea realmente El que va detrás De descubrir Eso no Realmente no sacia Al hombre Y es lo que le pasa A los artistas A los deportistas Ellos aparecen En la televisión Usted lo puede ver En las redes sociales Diciendo La fama no es Poseer Eso tampoco es Tener Muchos deleites Como ellos buscan Muchas mujeres Eso no satisfaz Y ellos lo tienen todo Entre comillas Pero tienen un vacío Muy grande O sea en su motivación No está En el que realmente Llena los corazones Que es el Señor Entonces ya nosotros sabemos No tenemos que ir Detrás de esas cosas Ya nosotros tenemos Esos ejemplos Para nosotros Levantar nuestros pies Y hay quienes Mantienen toda su vida Se mantienen toda su vida Buscando Estas motivaciones Pero finalmente No lo consiguen Se pasan toda su vida Detrás motivaciones Inadecuadas Y llegan a ese juicio Final Pensando que se gozaron Su vida A enfrentarse A un juicio eterno Donde serán descalificados Por no hacer la cosa Que realmente Debían buscar Pero el cristiano No tiene ese problema Porque el cristiano Tiene como motivación Algo que no se agota Alcanzar el cielo La vida eterna Junto a nuestro Salvador Cuando lo consigamos Ya no vamos a tener Más problemas Pero en el trajín De esa vida Pues tenemos Una motivación constante Y que nadie La puede quitar De nosotros Tener una motivación Adecuada Primero Nos va a dar Un sentido De vida correcto También nos dará Valía Nos va a dar Nos va a liberar De depresiones Y de tristezas Y también Nos va a ayudar A lidiar con esas Porque van a venir De la misma manera También tener Una motivación Adecuada Nos va a ayudar A vivir Vidas agradables A Dios Y esto Nosotros lo podemos Confirmar con las escrituras Cuando Dios Interactuaba con sus hijos Con los profetas Él siempre se encargaba De darles De dejarles Una motivación Correcta o adecuada Cuando él hablaba Con Caín Caso muy desafortunado Él le Miren el diálogo Que él le decía En Génesis 4.7 Si bien hicieres No serás enaltecido Y si no hicieres bien El pecado está a la puerta Con todo esto A ti será su deseo Y tú te enseñarás De él Él puso delante De Caín La motivación De ser enaltecido Eso es algo grande Y aún así Él fracasó Pero en Génesis 17 Cuando El Señor Se encuentra con Abraham En la zarza al diente Y le va a hacer Esa promesa Va a hacer ese pacto Con Abraham Él también le dio Una motivación Él no simplemente Le dijo Sírveme y ya El pasaje dice así En Génesis 17 Era Abraham De edad de 99 años Cosa que me impresionó Cuando lo veía Porque era un señor Muy mayor Pero realmente Yo estimo Que esos eran Como unos 50 años Porque La vida de Abraham Se extendió Como a unos 175 años Según las escrituras O sea que él estaba En la mitad de su vida En unos 40 y pico de años Y dice Que le apareció Jehová Y le dijo Yo soy el Dios Todopoderoso Anda delante de mí Y sé perfecto Y pondré mi pacto Entre mí y ti Y te multiplicaré En gran manera Lo va a multiplicar Una gran descendencia Dice Entonces Abraham Se postró sobre su rostro Y Dios habló con él Diciendo He aquí mi pacto Es contigo Y serás padre De muchedumbre de gente Y no se llamará Tu nombre Abraham Sino que será Tu nombre Abraham Porque te he puesto Por padre De muchedumbre de gente Y te multiplicaré En gran manera Y haré naciones de ti Y reyes Saldrán de ti Que honra Padre de reyes Y estableceré Mi pacto Entre mí y ti Y tu descendencia Después de ti En sus generaciones Por pacto perpetuo Para ser tu Dios Y el de tu descendencia Después de ti Eso es hasta nosotros Y la tierra En que moras Toda la tierra De Canaán En heredad perpetua Y seré Dios De ellos O sea Él no simplemente Le hizo un llamado A Abraham Sino que él también Puso delante De Abraham Todos los beneficios Que él iba a recibir Por el simple hecho De tener a Dios Como su Dios Y claro Con las demandas Que esto implicaba De ser perfecto También fue este El caso de Moisés No solamente Dios Le prometió Cuando él envió A Moisés Él movió a Moisés Para pues Sacar ese pueblo De Egipto Él no le dijo Ni que Moisés Yo lo voy a atar Con ustedes Yo lo voy a librar De esa esclavitud De ese yugo De los egipcios Y después que ustedes Estén afuera Ustedes se la bandean Yo le voy a hacer El favor de sacarlo De ahí Ese no fue el caso Él le dijo A este pueblo Que él le iba a dar Una tierra Que fluía Leche y miel O sea Él le había prometido No solamente Librarlos de la esclavitud Sino que había puesto Delante de ellos Una tierra bendecida De la cual ellos Se iban a sustentar Y Con eso Nosotros vamos a pasar A nuestro tercer punto Que tiene que ver Con la motivación En las escrituras Realmente La motivación Es una parte Esencial En las escrituras Y eso lo podemos ver En que En las escrituras Lo que han hecho Los recuentos Dicen que hay Más de 3.500 promesas En diferentes contextos Y para diferentes Vamos a decir grupos Pero son muchas promesas 3.500 Y Es evidente Que en muchos pasajes Dios le mostraba A sus hijos Su misericordia Y se encargaba De motivarlos Él mismo Nosotros tenemos A Pablo Que cuando En Filipenses Él le escribió A esta iglesia En el capítulo 2 Él les decía En el verso 27 Pues en verdad Estuvo enfermo Él estaba hablando De Pafrodito Que había estado Muy enfermo Él lo estaba enviando A ellos Con el mensaje Y dice Y dice que Él estuvo A punto De morir Pero Dios Tuvo misericordia De él Y no solo De él Sino también De mí Ahí viene Esa motivación O por lo menos Cuidarlo De ser desmotivado Y dice Para que yo No tuviera Tristeza Sobre tristeza También De la misma forma Nuestro salvador Jesús La Biblia enseña En Hebreos 12 En el verso 2 Que dice Que Motivándonos Nosotros Dice Puesto los ojos En Jesús El autor Y consumador De la fe El cual Ahí viene La motivación De Jesús Miren la sabiduría De Dios Por el gozo Puesto Delante de él Sufrió la cruz Él no estaba solo El Señor Estaba ahí Delante de él Mostrándole Los beneficios Y la gloria De ese sacrificio Que él estaba haciendo Motivándole Hasta el mismo instante Porque dice Que durante eso Él sufrió la cruz Puesto el gozo Delante de él Y dice Menospreciando lo propio Y se sentó A la diestra Del trono de Dios De nuevo Consiguiendo Esa cosa Que Dios Le había presentado Y que le motivaban Entonces dice Considerad aquel Que sufrió Tal contradicción De pecadores Contra sí mismo Para que vuestro ánimo No se canse Hasta desmayar O sea Miren las escrituras Que cosas Dios ha puesto Para nosotros Para que nos sirvan De motivación Y nuestro ánimo No se canse Hasta desmayar Delante de nosotros Dios ha puesto A Jesús Por eso dice Puesto los ojos En Jesús Autor y consumador De la fe Y Jesús Debe servir Como una motivación Para nosotros Vencer De la misma manera Que él venció Es lo que presentaba También Israel En semana pasada En su exposición Nosotros contamos Con la mayor motivación En Jesús Y nosotros tenemos Otro caso En la escritura Que tiene que ver Con la motivación Pero en un terreno Realmente fuerte Y es cuando Esteban fue lapidado Realmente es una historia Muy impactante Yo les confieso Que cuando yo estuve Repasando el pasaje De Esteban Pues lágrimas salían De mis ojos Porque realmente Es muy fuerte En el libro De los hechos Se dice de Esteban Él había sido lapidado Él había sido ejecutado Y eso lo vamos a ver Un poco más adelante Pero dice Que mientras él Padecía ese dolor Tan fuerte Dice que Los cielos Le fueron abiertos A él Dice Veo los cielos abiertos Y al hijo del hombre De pie A la diestra de Dios Él estaba recibiendo La mayor motivación Posible Que algún hombre Podría tener Y Dios Estaba encargando De esto Asimismo Los héroes de la fe Nosotros sabemos Que hay una galería De la fe En Hebreos 11 Pues se dice En el mismo libro Que ellos saludaron De lejos Lo que había De venir O sea ellos Veían Aunque no llegaron A alcanzar Finalmente Esa motivación Esa gloria Que había Que había sido Prometido a ellos Pues dice Que la saludaron De lejos Ellos eran movidos Por estas cosas Que Dios Le había prometido De la misma manera Elías En un momento Donde él pensó Que se había quedado Solo El señor le decía No yo tengo Un remanente Yo me imagino Que el ser profeta En esta nación De paganos Era un asunto fuerte Él realmente necesitaba Una motivación Y consideren ustedes Que ustedes están En un país Donde no Nadie cree en Dios Donde a los profetas Lo mataban Y él sentirse solo Le dice Solo yo he quedado Le decía El señor El pasaje dice así En 1 Reyes 19 14 Dice Entonces Él respondió Hablando En una conversación Con Dios He tenido Mucho celo Su motivación Por el señor Dios de los ejércitos Porque los israelitas Han abandonado Tu pacto Han derribado Tus altares Han matado A espada Tus profetas He quedado Yo solo Y buscan Mi vida Para quitármela O sea Él estaba realmente En una situación Muy difícil Pero vemos que el señor De nuevo con su promesa Dice No tú no estás solo Ahí hay un Eliseo Hay 7000 hombres Y todos ellos Pues están conmigo Y son un remanente Que ha quedado Entonces El mismo tema Que veíamos ahorita De enemías Nosotros podemos ver En las escrituras Que el testimonio De él había servido Para motivar A todo un pueblo Entonces Ahora vamos a pasar A nuestro cuarto punto Que tiene que ver Con la desmotivación ¿Qué pasa Cuando falta La motivación? Cuando no podemos Ver aquello Que nos motivaba O sea Que nos movía Nos impulsaba A hacer la cosa En nuestro diario vivir ¿Cómo podemos Prepararnos Para responder Cuando atravesamos Una de esas temporadas Donde no vemos Una razón Para continuar? Lo primero Que nosotros Debemos saber Es que La motivación Es muy importante Pero no es Indispensable Puede haber En un momento En nuestras vidas Donde realmente No veamos la motivación Y no necesariamente Porque no esté ahí Porque siempre Hay algo Que debería impulsarnos Pero aun si nosotros No viéramos nada Por un asunto De desenfoque Siempre hay algo ahí Pero ¿Qué pasa? Pudiera ser el caso Que nosotros No lo vemos Y nos sentimos Abandonados Desmotivados Eso le pasó Al propio Jesús Él dice ¿Por qué me has abandonado? Pero no era que Dios lo había abandonado Sino que él En su situación En esa crisis tan grande Cargando el pecado De todos los hombres Pues así lo había sentido Dios había ocultado Su rostro de él Entonces Nosotros hemos aprendido Que las ideas Moldean nuestro ánimo Y nuestro accionar O sea La cosa que nosotros Pensamos De la forma que yo pienso Y reflexiono Esa reflexión Que yo tengo En mi intimidad Esa resolución Que yo tomo Conmigo mismo Es lo que va a determinar Mi forma Mi accionar Es muy importante Nosotros entonces Ser intencionados Y cuidadosos Con cuáles ideas O doctrinas Dejamos entrar En nuestras mentes Que cosas nos motivan Aunque normalmente Tenemos buenas razones O motivos Para tener buen ánimo Aun estando en adversidad Es importante Apoyarnos En un fundamento Que sea más sólido Que una emoción O algo temporal La razón por la que Job No sucumbió Aunque La Biblia dice Que él llegó a maldecir El día de su nacimiento Miren la crisis tan grande Él perdió todo Pero él no La razón por la que Él no sucumbió Es porque Él tenía un sistema Un sistema de doctrinas O ideas Que incluían Reconocer Primero La soberanía De Dios Aceptarla Y de la misma manera Reconocer y aceptar La providencia De Dios Por eso es que Él Cuando Fue cuestionado Y cuando se vivió Esta situación tan fuerte Él le respondió A su esposa Recibiremos Lo bueno de Dios Y lo malo No lo recibiremos Entonces Dice el pasaje Que él no atribuyó Despropósito a Dios Aún en la crisis Más grande de su vida Él siguió viendo Que Dios tenía Un propósito con él Y él seguía siendo Motivado por esto Es lo mismo que pasó Con el salmista David En los momentos Más difíciles De su vida Él acudía a Dios Y se hacía Y se agarraba De las promesas De Dios Diferentes pasajes Podemos ver eso Pero uno de ellos En el salmo 56 Él Era perseguido Dice que sus enemigos Prácticamente lo aplastaban Pero él decía En el día que temo Yo en ti confío Él traía a la memoria Esas promesas de Dios Y eso Lo socorría En ese momento De desmotivación De aflicción Para él poder continuar Entonces de aquí Podemos extraer La importancia De memorizar Las escrituras Y de memorizar Las promesas de Dios ¿Qué hubiera pasado Si David No hubiese tenido Ese bagaje doctrinal Esas ideas frescas Esas promesas de Dios ¿De qué se hubiera sido? Hubiera sucumbido Lo mismo pasa con Job Si Job Hubiese pensado Que Lo que a él le pasó No era parte Del propósito de Dios Y que Dios finalmente No lo iba a bendecir más Porque al final Se dice que él obtuvo No sé si el doble O cuántas veces más Todo lo que tenía Incluyendo familia e hijos Pues hubiera podido Sucumbir A esa prueba Tan grande Que él tenía Yo no sé si Alguno podría imaginar En un día Perder Todas sus posesiones Todos sus hijos Y su salud Una situación fuerte Pero Tener la motivación correcta Pues le ayudó a él Atravesar aún Esta situación Tan fuerte Que él tenía Cuando el enemigo Intentaba cambiar La motivación de Jesús En esta escena Donde el Espíritu Santo Llevó a Jesús Al desierto Para ser tentado Vemos que Jesús Le respondió Por las escrituras El enemigo El enemigo le ofreció A él Le dijo Todos los reinos De este mundo Te daré Si postrado Me adorares Él le quería Cambiar su motivación Él le dijo Tú estás haciendo Una obra de redención Tú estás haciendo Lo que el Señor Te mandó La voluntad de Dios Pero yo tengo Algo mejor para ti Yo te voy a dar Algo ahora Lo que muchas veces Nos ofrecen a nosotros A los jóvenes Pero él le dijo No, escrito está Yo creo que cada vez Que el enemigo Escucha esa palabra Escrito está Le pica Porque nosotros Estamos dándole Prevalencia O preeminencia O primer lugar A la palabra de Dios Entonces él le dijo El enemigo le decía Olvídate de la gloria de Dios Olvídate de la redención Olvídate de los amados Ten placer ahora Pero no Él le dijo Al Señor Tu Dios adorarás Y a Él solo servirás Esa era su motivación Entonces A veces viene el desenfoque Pudiera haber Ignorancia Incredulidad Y cuando nosotros Nos sentimos desmotivados Es casi seguro Que algo de esto Está envuelto ¿Por qué? Bueno A veces las motivaciones Están ahí Pero tú estás desenfocado Tú estás No estás mirando Lo que deberías mirar O no estás levantando La mirada Era lo que le pasaba a Elías Yo no sé si Esos remanentes De 7000 personas Estaban metidos En una cueva Pero de todas formas Él tenía la promesa De Dios Y aún así Él dice Que tenía una desmotivación Tal Que él quería hasta morirse Estaba desenfocado Totalmente Pero el Señor Le esclareció los ojos De la misma manera A veces En ignorancia Nosotros tenemos Motivos muy grandes Para continuar Para agradar a Dios Para seguir adelante Pero simplemente No hemos sido Lo suficientemente diligentes Simplemente no hemos tenido La oportunidad De conocer estas cosas A veces necesitamos Un buen consejo De un amigo Que te diga Pero mira Tú tienes más De lo que tú has perdido Tú tienes la vida Tú tienes el favor De Dios Entonces Pudiera ser un motivo Por el cual Nos sentamos desmotivados De la misma manera La incredulidad Si nosotros no creemos La promesa Que Dios nos ha dado ¿Qué nos vamos a motivar En esta vida? Algo temporal Eso no funciona Elías ignoraba Que Dios tenía Un remanente Entonces Siempre nosotros Tenemos que hacer Ese ejercicio De reflexionar De esperar en Dios Una de las frases Que ha hecho Famoso Nuestro pastor De Cotuí Es fe y paciencia Esa combinación Y realmente Eso es Una filosofía De vida Porque es que Realmente Vienen situaciones adversas Vienen situaciones difíciles Pero nosotros Tenemos que hacer El ejercicio De mirar A nuestro alrededor De tener fe y paciencia Volver a mirar Nuevamente Y ver Que Dios está haciendo Con nosotros Que nos está enseñando O que nos está Mostrando Y eso será Lo que nos sirve Finalmente Como una motivación Y volviendo Al tema De lo de Esteban Como le decía Una de las situaciones Más desafortunadas Que nosotros podemos Encontrar En las escrituras Ese hombre Fue ejecutado Públicamente A pedradas Yo no sé Si puede Usted dimensionar Esta escena Y si morir De esta forma Tan cruel Y dolorosa No era suficiente Tenemos que sumarle Esa vergüenza De morir Como un blasfemo Como un ladrón O un fornicario Se le dieron El mismo trato Por su fe Que le habrían dado A un ladrón A un violador Ese fue el trato Que le dieron A ese mártir De la fe Y ese hombre Que estaba En esa situación No sé si usted Se puede imaginar Recibiendo pedradas Eso no era de relajo Probablemente Eso le rompía Los huesos Y él Miren la forma En que reaccionó Por su motivación Dice Que él oraba a Dios Y gritaba Que no le tomara Ese pecado Y ese mal Tan grande Que hacían Estas personas En cuenta Él estaba Más preocupado Por la salvación Y la misericordia Que Dios pudiera tener Con ese pueblo Que le había hecho Tan grande mal Que por ese dolor Tan grande Y miren Como dice el pasaje Los de la Junta Suprema Se taparon los oídos Y gritaron Luego todos juntos Atacaron a Esteban Lo arrastraron Fuera de la ciudad Y empezaron a apedrearlo Que situación más fuerte Los que lo habían acusado Falsamente Se quitaron sus mantos Y los dejaron A los pies De un joven Llamado Saulo Mientras le tiraban piedras Esteban oraba así Señor Jesús Recíbeme en el cielo Luego cayó de rodillas Y gritó Con todas sus fuerzas Señor No los castigues Por este pecado Que cometen conmigo Que motivación Tan grande Tenía Esteban Aún En el momento Tan doloroso Él tenía esa convicción Que trascendía Más allá De su vida Y eso le impulsó A bendecir En ese momento Tan fuerte Que él vivía Enfrentando una muerte Tan dolorosa De la misma forma Jesús Aún en el momento Más difícil De su ministerio Previo a su crucifixión Él lograba en agonía Y decía Señor Si es posible Pasa de mí esta copa Pero él tenía Una conclusión Una motivación mayor Él decía Pero no se haga Mi voluntad Sino la tuya Él estaba más preocupado Porque se cumpliera El propósito de Dios Que en hacer su voluntad Aunque esto Implicaba en ese momento Sacrificar su propia vida De lo que podemos aprender Que sin importar Nuestras circunstancias Debemos atesorar La palabra de Dios En nuestros corazones De forma que esta Nos guíe Y nos aliente En la adversidad Conocer la voluntad De Dios Lo que nos lleva A nuestro Quinto y último punto Motivación Motivarnos Motivar Y ser motivados Ya hemos visto Que la motivación Es algo De que podemos tener Cierto control Podemos elegir Las cosas Que nos motivan O desechar Las cosas Que pudieran motivarnos Esto nos da la facultad De motivarnos A nosotros mismos Y elegir Qué cosas Nos servirán De impulso Entonces Si podemos Nosotros Llevarnos Esa verdad De que nosotros Podemos escoger Por qué cosas Vamos a vivir Yo creo que el propósito De la exposición Se cumple Que nosotros Podamos tener Esa reflexión De que Pensar Para nosotros mismos En la intimidad Y profundamente Cuáles son las cosas Que me mueven A mí A actuar Día tras día A veces No lo hacemos Si simplemente Nos dejamos llevar Por la corriente Puede ser que usted Tenga 20 años En un ministerio Y usted realmente No esté plenamente Convencido Y sinceramente Convencido Por qué usted Lo está haciendo Simplemente Es un estilo De vida Para usted Pero nosotros Debemos hacer Ese ejercicio De reflexionar De considerar Y luego Finalmente Elegir Cuáles cosas Serán las que Nos van a mover En nuestro diario Vivir Cuáles cosas Van a guiar Nuestro caminar En el caso De Neemías Él es un ejemplo También De liderazgo Y de motivar A otros Porque Él pudo lograr Junto a un pueblo Desmoralizado Como comentaba Ahorita Construir Esa gran ciudad Redificar Esta muralla Y restablecer Ese lugar De adoración Dice el pasaje En Neemías 2.18 Que él Les contó Lo voy a leer Textualmente Les conté Cómo la mano De Dios Había sido Bondadosa Conmigo Y también Las palabras Que el rey Me había dicho Entonces Dijeron Levantémonos Y edifiquemos Y esforzaron Sus manos En la buena obra O sea Que el testimonio De Neemías La obra Que había hecho Dios En la vida De Neemías Y la gracia Que le había dado Le había permitido A él Y había sido Una herramienta Para alentar Y motivar Y motivar A otros Y no solamente A un grupo Fue todo un pueblo Que él motivó Un solo hombre Fue capaz De mover A todo un pueblo Entonces Nosotros podemos Aprender dos cosas De esto Primero Es importante Dejarnos motivar Cuando estamos En la posición No de liderazgo Sino siendo liderados O sea Nosotros debemos Estar receptivos Cuando se hacen Esas arengas Cuando se hacen Esas convocatorias Pues nosotros Tenemos que estar Dispuestos A decir ese amén A dejarnos guiar Cuando la motivación Adecuada Es correcta Por esas personas Que nos motivan Que nos invitan No ser pusilánimes De ser Como esas personas Que son demasiado Parsimoniosas Que no pueden decir Ni siquiera un amén De la misma manera Nosotros tenemos La oportunidad De liderar a otros Y al mismo tiempo Motivar a otros Entonces Es una responsabilidad De todo el que ocupa Una posición de liderazgo Motivar a las personas Que les rodean Esa es una cosa clave Las empresas saben esto Por eso Normalmente Las personas Que ocupan Posición de liderazgo Tienden a ser Personas extrovertidas Aún por encima De personas Que tienen quizá Un mayor conocimiento Una mayor preparación Porque a veces Es más importante Una persona Que pueda colaborar Con esa dinámica De equipo Que pueda motivar A otros Que una persona Que aunque sea Muy preparada Va a estar En una esquinita Y no va a mover A nadie O sea yo no sé Si usted prefiere Tener una sola persona Muy productiva Que en Emías Él estuviera Súper motivado Pero él era introvertido Y él se fue solo A construir la muralla ¿Qué situación? Él solo Pero no Él fue tan proactivo Que él se llevó Todo un pueblo Con él motivado Entonces Nosotros tenemos Esa misma capacidad En donde quiera Que nosotros Nos movamos ¿Cuál es nuestro deber? Motivar a otros Entonces ¿Cuál es nuestra Principal herramienta? Nuestro testimonio Dios ha hecho Grandes cosas En nuestra vida Yo no sé Lo que ha hecho En la de usted He visto la de algunos Pero yo sí sé Lo que Dios ha hecho En mi vida Y es el testimonio Que yo debo usar Para motivar a otros A venir a Cristo A vivir la vida cristiana Y también A tener vidas de gozo Vidas exuberantes En los caminos Del Señor Es el mismo caso De Jesús Cuando Israel Lo mencionaba En su exposición Un momento un poco Que le tocó a él Realmente Porque él decía ¿Qué sensación Es saber Que nosotros tenemos Una estrella En nuestro equipo? Es la confianza Que le transmitían Esos grandes jugadores A la persona Que jugaban con ellos Michael Jordan Pero nosotros tenemos El mejor jugador De todos los tiempos Sin discusión Entonces De la misma manera Pues Jesús Es nuestra mayor motivación Él fue ejemplo A nosotros Él es el vencedor Y él nos invita Cada día A nosotros también Ser vencedores Igual como él lo fue Y él está esperando Por nosotros Debe ser nuestra Mayor motivación Nosotros vemos En Apocalipsis 3.20 Que dice He aquí Yo estoy a la puerta Y llamo Está hablando Jesús Dice Si alguno oye mi voz Y abre la puerta Entraré a él Y cenaré con él Y él conmigo Al que venciere Le daré que se siente Conmigo en mi trono Que motivación Así como yo he vencido Y me he sentado Con mi padre En su trono El que tiene oído Oiga lo que el Espíritu Dice a las iglesias Ya nosotros tenemos Un reto hecho Delante de nosotros Finalmente Damos algunas Breves conclusiones Y algunas Aplicaciones finales El ministerio Puede ir entrando Dice Debemos reflexionar Profundamente En nuestras motivaciones En el Salmo 139 En el Salmo 139 En los versos 23 Y 24 Dice Examíname oh Dios Y conoce mi corazón Pruébame Y conoce mis pensamientos Y ve si hay en mí Camino de perversidad Y guíame en el camino eterno Hay una componente De la motivación Y es que a veces Nosotros pudiéramos Ignorar las cosas Que nos mueven A nosotros mismos Pero hay una persona Que no ignora La motivación De los hombres En el caso De Judas Nosotros vemos Que él Cuando se derramaba Ese perfume Con el cual Ungieron a Jesús Antes de su crucifixión Él levantó la mano Y dijo Señores Pero estamos haciendo Algo mal Nosotros estamos Desperdiciando Un perfume costoso Que podía ser vendido Y ese dinero Podría haber Sido usado Para un mejor fin Como si pudiera Haber algún mejor fin Pero el Señor Descubre en las escrituras Su motivación Porque el Señor No desconoce Las motivaciones De los hombres Dice que Él decía eso Porque él era ladrón Y él sustraía De la bolsa Entonces ¿Qué nos enseña esto? Junto a este pasaje Que hemos leído En los salmos Que el Señor Si conoce De los corazones Nosotros podemos Venir a él En oración Y decirle Señor Revelame Que me está moviendo A mí A yo vivir La vida Que estoy viviendo Dime Déjame saber Si yo estoy Haciendo las cosas Por un motivo Egoísta O un motivo Inadecuado Para yo cambiar Y él no va a responder Él no va a mostrar La cosa que estamos Persiguiendo Que no lo estamos Haciendo como deberíamos O por motivaciones Equivocadas Entonces Finalmente La pregunta Que queda es Como jóvenes ¿Cómo podemos Nosotros Mantenernos motivados? Bueno pues Simplemente Viviendo nuestra fe Viviendo las promesas De Dios Sin la adversidad No vivimos por nuestra fe Simplemente La estamos negando Si nosotros Venimos a situaciones Donde necesitamos Una motivación Pero realmente No vivimos Todas las promesas Que Dios ha dejado En su palabra Estamos negando Nuestra fe Entonces nosotros Debemos Prepararnos Para abrazar Las promesas De Dios Y la promesa Que Él ha dispuesto Para nosotros Entonces ¿Cómo también Nosotros podemos Motivar a otros? Bueno Viviendo una vida De testimonio El caso de Neemías Y también Compartiendo El Evangelio De salvación Esa es la mejor Motivación Que nosotros Podemos entregarle A una persona Una que no le puede Ser quitada A las personas Una que es permanente Y la que tiene El mejor beneficio Cualquiera que conoce El Evangelio De la grasa Tiene razones Para vivir una vida Completamente Motivada Por la gratitud Oremos Señor Te damos las gracias Porque no solamente Tú te ocupaste De crearnos De darnos tantos dones Señor Sino que tú te preocupaste Por nuestras almas Señor Tú sabes De nuestra fragilidad Y tú pusiste En nuestros caminos Motivaciones muchas Para sentirnos agradecidos Para tener contentamiento Para tener gozo Y para vivir Vidas agradables A ti Señor Ayúdanos A cumplir con este propósito Padre En el nombre de Jesús Amén Amén Amén